Hola, soy Andrés Bienma. Para mí un trabajo digno en la vida de un trabajador es fundamental porque la dignidad de trabajo se aplica al resto de su vida. Si un trabajador no tiene un horario digno, no tiene unas condiciones de salud dignas, no tiene un salario digno, todo eso se repercute en la dignidad de él, de su familia, del día a día. Si no tienes un horario digno, no puedes dedicar a nada más, ni a tu familia, ni a implicarte socialmente, ni a nada. Si no tienes salud, salud incluida integral, no solo la falta de ella, de la salud, significa que serás un buen padre, un buen compañero, un buen vecino. Y al final, si no tienes un suerdo digno, pues eso implica en que no solo afecta a tu vida, sino que afecta a la vida de todas las personas que tienes a la edad. No tendrás recursos suficientes para una educación digna, no tendrás recursos suficientes para una salud, para una sanidad digna. Y creo que para un trabajador, dan parte de su dignidad, parte de la dignidad de su trabajo. Gracias.